Buen día, es un gusto poder saludarlos nuevamente, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a tratar un tema muy controversial y muy importante. Este tema se puede tratar desde el punto de vista químico-orgánico. En algunos libros de química orgánica, al final del capítulo de química orgánica, pues tiene este tema. También se puede trabajar como lo que es biología, biología celular, biología evolutiva. Al mismo tiempo lo trabajamos también en lo que es biología molecular, porque trata el capítulo completo de lo que es el carbono. Ahí lo vamos a incluir también. Lo podemos ver desde el punto de vista bioquímico, pero con pequeñas ligerezas. El día de hoy vamos a trabajar el tema conocido como los lípidos. ¿A qué le llamamos lípidos? ¿Qué son en sí los lípidos? Recordemos que todo lo que tiene el carbono, obviamente, pues es parte de la química orgánica. La química de la vida que se conoce comúnmente. Ahora bien, dentro de la química del carbono, los lípidos van a formar un grupo especial. Que de este tema hay bastante información. Ya que los lípidos son comúnmente conocidos como las grasas. Pero recordemos también de que dentro de las grasas hay varios tipos de grasas que podemos encontrar. A eso nos vamos a referir el día de hoy. Vamos a parafrasearlo de la manera más sencilla. Y aquí en el pizarrón hicimos algunos dibujos, algunos esquemas de lo que son las grasas, lo que son los lípidos. Definamos en sí los lípidos en lo que observamos nosotros el pizarrón. Y podemos darnos cuenta cómo son las grandes estructuras de los lípidos. Cuando hablamos de lípidos decimos de que forman un conjunto gran, un conjunto gran variado de moléculas que se distinguen por ser insolubles en agua. Son hidrófobas. Pero solubles en disolventes orgánicos de baja polaridad como el éter, el cloroformo, el benzeno, etc. Bueno, algunos lípidos tienen una amplia diversidad de funciones en los seres vivos. Lo que corresponde con la heterogénea composición y estructura química de este grupo de biomoléculas de gran tamaño. Y los lípidos suelen clasificarse en función de su estructura con o sin ácidos grasos. De su reacción de saponificación, pueden ser saponificables, o sea, que son capaces de formar jabones. O insaponificables de sus propiedades fisicoquímicas, polares y no polares. E incluso según su función en los organismos. Vamos a tener algo muy presente. Recordemos que la mayoría de las grasas, la gran familia de los aceites, por decirlo así, no importa qué aceite sea, es insoluble en el agua. ¿Qué me da a entender eso? Que podemos tener un vaso de agua y llenarlo a la mitad si queremos. Y dejarle caer menos de la mitad del vaso de agua o tal vez la mitad del vaso del agua. Y por más fuerza intramolecular que se le haga, no se va a mezclar el agua con el aceite. El agua queda abajo y el aceite queda arriba. A eso le llamamos insolubles. Algunos jabones nos pueden formar lo que son jabones. Específicamente algunas grasas. Por ejemplo, la manteca de res, por ejemplo, sirve para hacer jabón. Por eso de que la mayoría de jabones, pues obviamente le quitan la grasa al cuerpo. Porque son específicamente condensados para eso. Y en las industrias de jabón, pues se trabaja mucho con ácido graso, aunque no se crea. Y si no agarremos un jabón, démosle la vuelta y observamos que dice glicerina o glicerol. Que es la estructura que tenemos aquí. El glicerol, obviamente, como observamos, tiene tres grupos OH. O sea, que tiene el grupo del alcohol. Pero entre más grupos OH, tengamos la molécula pesa más. O sea, el alcohol es más pesado. A eso se le llama, obviamente, insolubles en el agua. Pero definamos también que, aparte del glicerol que observamos ahí, ¿Qué más podemos encontrar nosotros? Podemos encontrar de que los lípidos suelen clasificarse en función. Y pueden clasificarse como lípidos simples, lípidos compuestos y lípidos derivados. Ahora, ¿Qué son los lípidos simples? Bueno, podemos decir de que son de estructura poco compleja. Con un solo grupo, como lo es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y no suelen descomponerse en procesos químicos ordinarios. Sin embargo, cuando lo hacen, producen un limitado número de compuestos sencillos. Los lípidos simples son saponificables y también son llamados aceites, grasas y ceras. Se caracterizan por presentar una o más subunidades de ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas de cadena muy larga, de 2 a 24 carbonos, con un grupo carboxilo terminal y su grupo COOH. Muy bien, como podemos observar, el grupo COOH lo podríamos, bueno, observarlo en cualquier molécula que tenemos aquí. Específicamente en este que tenemos aquí, ¿Verdad? Este es el ácido estiárico. Y la molécula, pues obviamente viene así como tosida. Viene como que quebrándose un poco. Y tiene una gran cadena de carbonos. En química orgánica nos enseñan que las fórmulas muy largas se pueden condensar. Sería de esta manera. Sería fórmula condensada. En la fórmula estructural sería de esta manera. Trabajarla de esta manera, ¿Verdad? ¿Sí? Y también se puede en fórmula más estructurada, como se mira de esta manera. Aquí tenemos el ejemplo del glicerol. Tenemos el ejemplo de un ácido graso que tenemos aquí, ácido graso libre. Y a que la mayoría le tienen miedo, lo que es el triglicérido que tenemos aquí. Obviamente, es un triglicérido. Y si ustedes observan bien, bien, pues eso se llama triglicérido. Lo que está formado por tres carbonos. Y entre cada carbono hay un ácido graso libre. La misma estructura que está aquí, está de este lado tres veces. Uno, dos y tres. La misma estructura del ácido graso libre. Entonces se va acoplando a tres moléculas de carbono que yo tengo de este lado. Y por eso la mayoría de personas le tiene un poco de miedo. Porque esa molécula, esa estructura, como ustedes le quieran llamar, sube un poco a lo que es el corazón. Y le activa un poco las vías coronarias. Observemos el pizarrón y veamos de que el ácido estiárico, la molécula, está quebrada. Y está formada por un grupo CH3 y 16 grupos CH2. Y obviamente termina con lo que la molécula no dice, el grupo COOH. Este grupo que está aquí, lo podemos observar aquí, ¿verdad? 6 OOH. Esa es la estructura que tenemos ahí. Ahora, definamos otro poco de ácidos grasos que podríamos encontrar nosotros. Vamos a decir que los ácidos grasos suelen derivarse de insaturados e insaturados. Si la cadena del ácido graso no contiene algún doble enlace, se dice que este es saturado. Pues tiene un máximo número de hidrógenos y está lleno de ellos. Este tipo de lípidos se encuentra formando parte de las grasas. Bueno, aquí la grasa podría ser esta, ¿verdad? El ácido estiárico. Podríamos encontrarlo en lo que son las carnes, específicamente en el cebo. Alguien come un pedazo de carne y observa que hay un pedazo blanco. Ese es el cebo, el famoso gordo que le llama. Ese es el cebo, esa es la grasa. Y obviamente eso cuando se está asando, se está friando, pues saca un vapor, ya dámosle así. Esa es la acreolina, en química se llama acreolina. Y la acreolina no es más que la combustión de la grasa, o sea, el aceite empezando a pasar por el estado del vapor, de la vaporización. Ahora bien, observemos su estructura y es totalmente diferente al triglicérido, al ácido graso libre y al glicerol. Podríamos decir también nosotros de que entre las muchas frecuencias o funciones de los lípidos simples, tal vez la más importante es que funciona como reserva de energía. Los lípidos simples también pueden ser útiles como aislantes térmicos en organismos que habitan en zonas demasiado frías del planeta. Muy bien, aquí obviamente pues se va a hacer algo, algo curioso. La biología es obviamente curiosa, ¿verdad? En algunas partes del mundo hace demasiado frío. En el Polo Norte, en Siberia, entre otros lugares también. Hay animales que obviamente son de tierra muy fría, como el oso polar, las focas, las morsas, el zorro gris, entre otros que hay. Pero más es lo que es el oso blanco, el oso polar. Cuando uno abre un oso polar y le quita la piel, los cazadores que andan atrás de la piel, ese animal se dan cuenta que tiene tres capas de piel. El peluche que se llama comúnmente, que es lo que la gente quiere, pero abajo de ese está recubierto por otra capa más gruesa todavía. Y abajo de esa tiene una gruesa capa de piel de grasa. Eso es lo que ayuda al oso a que obviamente sea térmica su piel y soporte la temperatura fría. Recordemos que esos animales cuando están en época de invierno, algunos se entierran formalmente, no en la arena, no que se entierran en la nieve. Y aguantan la temperatura a grandes bajos de descenso de temperatura. Entonces los ácidos grasos, los aceites y las grasas sirven como un aislante térmico para soportar el frío. Observemos las demás estructuras que tenemos ahí y podemos ver algunas otras estructuras como la testosterona, el extraviol, un esteroide anabólico sintético, un terpeno limoneno que es el sabor del limón también. Definamos algunas otras situaciones. Veamos los lípidos compuestos. Son lípidos también llamados complejos que además de contener carbono, hidrógeno y oxígeno, presentan también nitrógeno, fósforo, azúcar, moléculas de glúcido como los azúcares o péptidos como las proteínas. Al igual que los lípidos simples también son saponificables y de manera general se les conoce como lípidos de membrana. Pueden clasificarse como fosfolípidos, glucolípidos y cerebrócidos. Los fosfolípidos se encuentran constituidos por una molécula de glicerol. Los glucolípidos, como lo indica su nombre, contienen un ácido llamado glúcido de cadena corta. Los cerebrócidos son estructuralmente similares a los glucolípidos, solo que en particular utilizan principalmente dos tipos de monosacarios, la glucosa y la galactosa. Los glucocerebrócidos se encuentran como componente de la membrana celular en animales, en plantas y hongos. En los lípidos derivados, podríamos decirte que son lípidos asociados no saponificables que estructuralmente son muy diferentes a los demás lípidos. Entre estos se encuentran los esteroides, el terpeno, los terpenos, comúnmente llamados las prostaglandinas. En los esteroides también, ¿verdad? Podríamos decir de los esteroides que los vamos a encontrar en la mayoría de los lípidos compuestos. Muy bien. Como podemos observar, dicen de que los esteroides también van a formar parte de este gran grupo que tenemos aquí. Bueno, un esteroide comúnmente podría ser este anabólico que yo tengo de este lado, que es estructura concreta, es esta, ¿verdad? Y podríamos decir de esteroides de que algunos son naturales en el cuerpo, como la testosterona, por ejemplo. Es natural, es un esteroide, es un anabólico también, obviamente, pero es del cuerpo. Ahora bien, generalmente los lípidos son dañinos para la salud o el aumento de grasa que tienen. Pero si se saben controlar, pues son una fuente de energía para soportar las temperaturas muy bajas que podamos encontrar nosotros en algunas partes del planeta. Los anabólicos como el que tenemos aquí, como este específicamente, ¿no? Este esteroide que tenemos aquí, cuando es consumido por vías parenterales, o sea, vías más delicadas, aumentan la basa muscular. Claro, pero se lastima el cuerpo, se daña el cuerpo. A eso es a lo que nos referimos. Ahora bien, un esteroide natural aquí sería la testosterona, esta que tenemos de este lado, ¿verdad? Sabemos que es una hormona, es una hormona masculina, ¿verdad? Pero también es conocida como un esteroide. ¿Por qué un esteroide? En algunos deportistas, como los psicoculturistas, para aumentar masa molecular, lo que ellos inyectan es este anabólico, la testosterona. ¿Sí? Y algunas veces se inyectan este también. El más conocido es este, la testosterona. Es la testosterona de gorila, para que aumente la masa muscular. Pero ese es otro tema que tenemos también en el canal, lo que son esteroides. Ahora bien, me menciona los terpenos. El más conocido es este, el terpeno limoneno. El terpeno limoneno, su estructura es esta. Y obviamente, pues es una grasa, es el zumo del limon, para entenderlo más fácil. Alguien agarra un limon, al partido a la mitad, a veces sale una como grasita, y cuando uno lo toca es como aceitoso. Ese es un limoneno, un terpeno, el olor que le da al limon. Como podemos analizar las grasas, las podemos visualizar aquí. Tenemos otro anabólico, como el estradiol, que tenemos de este lado, ¿verdad? Que son igual que este, que es un esteroide anabólico también. Algunos son sintéticos, como estos que tenemos aquí de este lado, pero más es este. Algunos son naturales, como estos dos. Pues digamos que incluye este otro también. Y obviamente, pues uno más detallado, por verlo de esta manera, sería este ácido estiárico, que estaría en la carne. El ácido graso libre, que sería el glicerol, el aceite comúnmente, ¿no? Podemos encontrar también el aceite de palma, el aceite de girasol, etc. Como se dan cuenta, los lípidos van a formar parte de la cadena, tal vez alimenticia, y pueden formar parte de lo que sería el gran mundo de la biología. De esta manera, terminamos nuestro tema con lo que es el tema de lípidos, y entendemos que lípidos son más que las grasas. Se puede clasificar en ceras, en aceites y grasas, al mismo tiempo los lípidos. Ya entendimos que hay grasas saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Entendemos que también pueden ser los lípidos saponificables e ino saponificables también. Algunos los sirven para hacer jabón, ¿sí? Específicamente la grasa de res sirve mucho para hacer jabón. Algunas veces es muy importante trabajar con grasa de jabón para hacer jabones también, ¿verdad? Muy bien. De esta manera, terminamos esta clase del día de hoy. Es un tema bastante interesante, un poco controversial. Podríamos decir que es de amplio hablar, pero no lo vamos a desarrollar al 100% porque tendríamos que desarrollar cada uno de los subtemas que conlleva esto. Las grasas, los jabones, las ceras, tal vez de los anabólicos que podríamos encontrar, entre otras cosas. Es un resumen de lo que estamos hablando, nada más de lo que son en sí los lípidos. Los invito a que busquen en el canal los diferentes videos que tenemos. Gracias por su atención. Los veo en una siguiente oportunidad con un nuevo tema. Dudas, comentarios, son bienvenidos en la caja de comentarios. Saludos corrientes.